Hay gente que son el milagro andante en esta tierra Tó para el que está tu lado y dile yo no me hicieron milagro Yo soy el milagro Gente que no podían andar Gente que no podían hablar Gente que su nacimiento no pronosticaba bien Y ellos están de pie todavía Tó para el que está tu lado y dile sigo de pie El diablo me atacó Pero yo sigo guerreando Yo sigo en pie de guerra Vengo a hablar con una generación Que tal vez le dieron en el 2022 Te dieron en el 2023 Pero tú sigues vivo Éxodo capítulo 13 verso 17 en adelante Y la palabra será leída bajo la comunión del Padre, Hijo y Espíritu de Dios Pero ese amén está interno en el Darío Contreras En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Yo también digo amén Dice así la palabra de Dios Y luego que Faraón dejó ir al pueblo Dios lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos Porque estaba cerca Porque dijo Dios Para que no se arrepienta el pueblo Cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto Más hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo Y subieron los hijos de Israel de Egipto Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados Delante de ellos De día en una columna de puta Y para guiarnos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles A fin de que anduviesen de día y anduviesen de noche Y nunca, repita conmigo, nunca se apartó de delante del pueblo La columna de duve de día ni la de noche, la columna de fuego Cierra tu Biblia, levanta tu mano para arriba En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu de Dios Declaramos en el nombre poderoso de Jesús Que ahora que en el nombre de Jesús algo va a acontecer Ay, 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 declaramos en el nombre de Jesús que hay milagros Que hoy van a acontecer aquí Porque no somos nosotros, ay, Dios mío No somos nosotros si no eres tú, Padre amado, que lo hace Los milagros no acontecen porque Ernesto Escueva cogió el micrófono Los milagros no acontecen porque Ángel Tolentino agarró el micrófono Los milagros no acontecen cuando el Espíritu de Dios está en tu casa Cuando el Espíritu de Dios lo boceta la vaca Yo te estoy diciendo, tú se va a alterar Amasai, hay cosas que van a comenzar a suceder Hay cosas que van a comenzar a acontecer En tu vida y en tu casa Si le vas a dar ese aplauso, dáselo con vida Dáselo con vida Que es para Él Siéntate un momentico Tópale el que te queda al lado y dile cobertura divina Dale, tópale el que te queda al lado y dile cobertura divina Yo quiero ministrar bajo este mismo tema Cobertura divina Y antes de entrar en materia Lo que es cobertura divina Primero tenemos que saber lo que es una cobertura El término cobertura es un derivado de latín Que significa cubierta para algo O para proteger o cubrir algo Cuando hablamos de una cobertura En términos naturales Estamos hablando de algo o un manto Que cubre a una persona Un manto que cubre a una persona Y algo que tenemos que recalcar Es que cuando se habla de cobertura Se habla de algo que es más fuerte que lo que está cubriendo Cuando está cubriendo algo Me está diciendo que es más fuerte de lo que está cubriendo Dándome a entender que cuando Dios habla de que te va a cubrir Es porque Él está por encima de lo que te está atacando Estás aquí todavía Estás aquí todavía No para el que está a tu lado y dile cobertura divina No para el que está a tu lado y dile cobertura divina Para yo poder entrar en materia sobre hablar de cobertura Yo quiero que tú te dirijas No en tu Biblia ahora sino en tu mente Al libro de Segunda de Reyes La palabra me dice que cuando Josafat y Acap querían salir a la guerra La palabra me registra que ellos salieron a la guerra Pero que ellos dijeron tenemos que consultar a Jehová Porque no nos podemos mover sin cobertura Entonces había un reguero de profetas Profetizando de que cuando ellos iban Dios se los iba a entregar Había una comisión de profetas diciendo Dale para allá que Dios está contigo Pero Josafat está sentado en su asiento Diciendo Aquí hay muchos profetas pero ninguno son de Dios Porque él entiende Que la profecía de Dios hace dos cosas O te dice que sí o te dice que no Pero a veces en la representación del no de Dios Es para cubrirte de algo que puede acontecer Tú eres hasta aquí todavía Y la palabra me registra Que cuando llegó Josafat Josafat le dice Y no habrá un profeta verdadero Al que podamos consultar a Jehová Aquí viene algo interesante La palabra me registra Que cuando él le dice esto Acap le dice Hay uno Hay uno Pero ese Cada vez que me profetiza Me profetiza mal Y me profetiza lo que yo no quiero escuchar Mi alma adora la gloria de Dios Me profetiza Lo que yo no quiero escuchar Entonces Yo quiero coger un préstamo de 22 mil pesos Pero viene el profeta y me dice que no Entonces Yo quiero sacar una Mercedes Ben Financiada Y él me dice que no Entonces yo me siento mal Con ese profeta Porque me profetiza lo que no quiero Ahora Tú tienes que entender Que cuando Dios Dice que no Está diciendo que no Pero está diciendo que no Para poder mantener su cobertura Escucha Porque cuando Dios A ti te dice que no Te está diciendo que no Para cubrirte De algo que viene de camino Le dijo que no Y él le dice Tráimelo Entonces Dios me dijo Hay una generación Que a ellos no le importa Que yo le diga que sí O que yo no le diga que no Porque ellos cogen la palabra Que sale de mi boca Tenemos que levantarse Una generación Que diga Dios dijo que sí Pues entonces le damos para allá Dios dijo que no Entonces también no le damos Porque nosotros Porque nosotros Tenemos que ser como Jodice Y nosotros Acaso No solamente Absorberemos Las buenas cosas de Dios Y no lo malo Entonces el no de Dios es malo Debemos Aprender Que cuando Dios Cataloga ¿Qué batalla es? Eso mismo Eso mismo Usted sabe lo que yo quiero decir Cuando Ponemos a Dios En una escala Estamos limitando El poder de Dios Y cuando nosotros Limitamos El poder de Dios Estamos limitando Las obras Que Él va a hacer En nuestra vida Y cuando Limitamos La obra Que Dios va a hacer En nuestra vida Entonces Dios Decide Decide no hacerla Porque Dios No trabaja con Limitaciones Porque las limitaciones Se le pone el hombre En la cabeza Hay Habrá alguien Aquí todavía Yo vengo a hablar Con alguien Que dice Dios quiere fluir así Pues nosotros Así fluimos Si Dios quiere ponerse así Así nosotros Hacemos Se tiene que levantar Una generación Y dice Que el profeta Que no le gustaba Como le hablaba acá Se llamaba Micaía Pero como acá Le van a hablar bien Si sus obras No son de bien Voy a dañar Este mensaje Como le va a hablar Como le va a hablar Bendición Si Él anda Como bajo Una palabra De maldición Porque levantó Una ciudad Que Dios le dijo Que no levantara Entonces Cuando tú andas Bajo sin cobertura La palabra Que Dios dijo No se cumple Porque Dios No cumple Palabra Bajo desobediencia Bueno Esta gente Como que no Tiene que cumplir Amiga Yo vengo a hablar Con una gente Que dice Ay Pero si Dios Me dijo Yo lo voy a hacer Si Dios Me dijo Que no También voy a aceptarlo Se tiene que levantar Una generación De Micaía Que Dios le dijo Que te Prospetizaras Rosa Y Rosa Te va a Profetizar Porque ahora mismo Se ha levantado Una hora De profetas A que si Dios No mandó Comprar Un botellón Ellos lo compran Planeta Azul Cuando Dios Te dijo Que lo compres Y ya Por eso Que dice Hasta el que Le ponga Una tilde A la palabra Está adulterando El compromiso De Dios Una tilde En el alfabeto Griego Es El componente Léxico Más insignificante Me está diciendo Hasta lo más Insignificante Que tú le pongas La palabra Lo está adulterando Dale Le doy ese aplauso A Cristo Ahora A mí me impresiona La palabra Cuando dice Cuando le dice A Josafat Cuando le dice A Josafat Tráiganme El profeta Como quiera Entonces Ahí viene Micaía Cuando viene Micaía La palabra Me registra Que el hombre Llega Y de una vez Le salta Uno de esos profetas A decirle Profetiza Igual que uno Para que el rey Salga igual que uno Tú sabes Profetiza Y la palabra Me registra Que cuando Él le dijo esto Él le dice Yo no vendo Las palabras Que Dios me dio Y lo que Dios Ponga en mi boca Eso es lo que yo Voy a hablar Y punto Le dice Cuando le dice Entra Al aposento Del rey Y el rey Le dice Vamos a subir O no Vamos a subir Dice que Micaía Le dijo Sube Pero se lo dijo En burla Dijo Sube Y él me dijo No me haga chiste Ni me haga mueca Dime la palabra La palabra de Dios Ah Pues tú quieres Escuchar la palabra De Dios Pues entonces Dios mandó a decir Que él puso En boca de estos Profetas Espíritus de mentira Y que no subas Que te van a De guabinar Pregúntame ¿Qué hizo el rey? Pregúntame ¿Qué hizo el rey? Lo mandó En cancela Ah pues tú no querías Escuchar la palabra De Dios Eso es lo que Dios Está mandando Cuando él En cancela Que dice Que uno de estos Profetas Una bofetada La palabra Wow La palabra Me registra Que le dice El primero Que van a matar Van a ser tú Y dice La palabra Que subió acá Y subió Josafat Cuando subió acá Y Josafat Dice que Los moabistas Tenían un ejército Más pequeño Que el de ellos Y le ganaron Y dice Que matan Al primero Al que Le dio La bofetada Micaea Dice Que el único Que no murió Fue Josafat Y su ejército Porque tú ¿Por qué? Porque Dios Pone su cobertura Bajo los justos Ay no Pero yo pensaba Que tú Ibas a recibir Esa palabra Dios pone su cobertura En gente Que obra Que justicia Dios pone Su cabas Dios pone Su cobertura En gente Que obra Que en verdad Así que Tapa Del que está Dura Vivir Revísate No hombre Pues Dios No defiende Para todos Tipos de gente Que lo demandan Por un dinero Que no fueron ellos Y ellos Tienen que pagar Dinero Le chocan El carro Tienen que pegar El carro Y acaso Dios No defiende Sus hijos Tú para el que está Tú y dile Revisa tus obras Entonces Pastor Actualmente Se ha levantado Una ola De profetas Y de evangelistas Que creen Que son Superman Superman Que en vez De tener capas Tienen saco Y tienen corbata Yo dije Que iba a dañar Este mensaje Y llegan A la dividenza Y que ellos Sí Que ellos tumban Sillas Y los demonios Se les manifiestan Y rababababa Pero cuando Tú le preguntas Al pastor De ellos Él le dice Pero yo no sé Dónde está Cuando tú Le preguntas Al pastor Pastor Su hijo Hizo tal cosa Su hijo Se manifestó La gloria De Dios Aquí en este lugar Oh pero yo No sabía Dónde que Él estaba Y es así Y esos profetas Volteando Y llaman Al pastor Ernesto Ernesto Pero su hijo Tiene un don De ciencia Terrible Y el pastor ¿Y dónde estaba? En Jaina Metido ahí Donde no llega La señal Oh pero yo No sabía Y es verdad Y es verdad Entonces viene Se levantan Estos demonios De esta jerarquía Le dan un trompón Lo abisman Lo llevan Al Darío Y le dicen Al pastor Pastor Ores por mí Que yo necesito Fortaleza De parte De Dios Topale que está Tú le diles Anda bajo cobertura Topale que está Y dile Anda bajo cobertura Ay Dios mío Avísale Por lo menos El pastor Para que el pastor Le interceda por ti Si tú le avisas Ya el demonio Antes de llegar A ti Se baja primero Con el pastor Y le dice Ese anda Bajo obediencia Esa anda Bajo cobertura Bueno Y esta iglesia ¿Dónde está? Vengo a hablar Con los hijos De buenas nuevas Que dicen Yo ando Bajo cobertura Yo ando Bajo el poder Y la gloria De Dios No ando Bajo mímica Ni bajo Pablo viva Sino La esencia De Dios ¿Qué hacemos? Entonces Este es otro punto De la cobertura Cuando tú Andas Bajo cobertura Ya los demonios Encuentran un obstáculo Para atacarte Pero cuando tú Andas sin cobertura Es banda libre Para que los demonios Te ataquen ¿Saben por qué? Porque como lo dijimos Antes Una cobertura Es para proteger O cubrir Algo Esto es para el que está A tu lado Y dile Cobertura divina Esto es para el que está A tu lado Y dile Cobertura divina Escuche esto Ahora La segunda La segunda Persona Que el Espíritu Me dijo Para hablar Es acerca De la Tsunamita Pero tú Me dirás ¿Cómo De la Tsunamita? Porque la Tsunamita No simplemente Apareció Cuando le Construyó Una habitación Al profeta Sino que Después Que ella Le construye Que le Resuciten El niño Que por cierto Le resucitan El niño Bajo la Cobertura En la Que ella Estaba Entonces Bajo la Cobertura Bajo Tú Estés Es que Van a Hacer El milagro De parte De Dios Entonces Dice La palabra Que la Tsunamita Eliseo Le dijo A ella Viene Una sequía Para esta Tierra Vete Con tu Familia Y Múdate Dice Que ella Se fue Un país Extranjero Cuando ella Se va A este País Extranjero La palabra Me Registra Que ella Cuando pasó La sequía Ella volvió A su lugar Y cuando Volvió Al lugar Dice Que la Propiedad De ella Y los Cultivos Que ella Tenía Se lo Habían Comido Se lo Habían Llevado Y la Palabra A mí Me Registra Que cuando Le llevan Los cultivos Que cuando Le llevan Todo Dice Que ella Va Delante Del rey Ahora Dice Que mientras Ella va El rey Está Hablando Con Su Sielvo Con El sielvo Del profeta Quince Y él Le dijo A ella Declárame Declárame Las cosas Que el Liceo Ha Hecho Aquí en Esta Tierra Y el Señor Me Ministraba Pastor Y me Decía El Inconverso Necesita Ver Las Maravillas Del Espíritu De Dios Porque Las Señales No Son Para El Que Está Aquí Adentro Las Señales Son Para El Que Está Allá Fuera Los Milagros Son Para El Que Está Allá Fuera Jesús No Paraba En Jerusalén Jesús Siempre Estaba En Galilea Siempre Estaba En Capernaum Siempre Estaba En Samaria Él Nunca Estaba Donde Estaba La Iglesia ¿Por Qué? Porque Los Milagros Que Él Hacía Lo Necesitaban Las Personas Que No Conocían A Dios Entonces Tenemos Una Ola De Profetas Que Están Aquí En Esta Iglesia Y Le Gutan Subir Al Pólpito De Esta Iglesia Pero No Se Atreven A Salir A La Cárcel No Se Atreven A Ir A Los Hospitales No Se Atreven A Evangelizar Hablarle De Dios A Que Lo Necesit Dice La Palabra Que Cuando Ella Llega Ellos Todos Están Conversando E Inmediatamente Cuando Llegó Jens Cuando La Mujer Llega Delante De Jens Ella Le Dije Mira A Ella Dios Le Resucitó El Hijo Que Se Le Murió Y El Señor Le Pregunté Al Señor Que Significa Esto Y El Señor Me Decía Hay Gente Que En Dios No Le Hizo Milagros Hay Gente Que Son El Milagro Andante En Esta Tierra Ay Dios Pero Yo Pensaba Que Ibas A Decir Amén Yo No Me Hicieron Milagro Yo Soy El Milagro Gente Que No Podían Andar Gente Que No Podían Hablar Gente Que Su Nacimiento No Pronosticaba Bien Y Ellos Están De Todavía Tampara Que Tampula Dile Sigo De Pie El Diablo Me Ataco Pero Yo Sigo En Riendo Yo Sigo En Pie De Guerra Sombra Ramas Ay Vengo A Hablar Con Una Generación Que Tal vez Le Todo Para El Que Está Dile Sigo Vivo Ahora La Palabra Me Registra Que Esta Mujer Cuando Llegó Delante Del Rey Dice Que El Rey Le Pregunta Que Tú Necesitas Cuando Tú Andas Bajo Cobertura El Cielo Se Abre Para Las Bendiciones Que Vienen Del Camino El Cielo Se Abre Para Las Bendiciones Que Están A Tu Favor Y Algo Que Dice La Palabra Que Cuando A La Mujer Le Hablan Le Dicen Que Tú Necesitas Y Ella Le Explica La Situación Le Dice Yo Tenía Sembradío De Plátano Yo Tenía Sembradío De Yuca Y Yo Tenía Mi Propiedad Dios Mío Y A Mí Cuando Vino La Sequía Me Lo Cogieron Entonces La Mujer Parafraseando Yo Yo Hago los Chistes Esta Mujer Tiene Su Sembradío De Plátano De Yuca Y De Batata Santo Aleluya Y Tiene Su Casa Y Ella La Perdió Porque Salió Bajo La Cobertura Y Cuando El Rey Escucha Esto Ella Le Dice Devuélvale A Ella El Sembradío De Plátano El Sembradío De Yucas De Batata Y La Casa Y No 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 Todo Lo Que La Tierra Produjo Antes De Que Ella Se Vaya Ay 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 Para El Que Está A tu Lado Y Dile Beneficio De Andar Bajo Cobertura Beneficio De Andar Bajo Una Palabra Beneficio Escúchame Esto Los Filisteos Ellos Entendieron Un Misterio Que No Es La Tierra Es El Hombre Que Anda Bajo La Palabra Ay Allá Yo pensaba Que Dile Amén Los Filisteos Entendieron Que No Es El Hombre Es Bajo La Cobertura Que Él Anda Porque Cuando Llegó Abraham Dice Que Había Una Tierra Que No Frutifica A Una Tierra Que No Da Fruto Y Dice Que Cuando Llegó Abraham De Tapuno Pozo Que Nadie Sabía Dónde F Destapó Algo Que Nadie Sabía Dónde Estaba Y Dice Que Los Filidales Tenían Tanta Tanta Envidia Que Ellos Taparon Los Pozos Que Abraham Abrió Y Dice La Palabra Que Cuando Isa Llegó Al Mismo Lugar Dice Esta Tierra Está En Proceso Esta Tierra Está En Problemas Y Dice Que Le Dijo Hay Tien Problemas Pues Vamos A Abrir Al Luz Estamos Ocultos Dice Que Cuando Llegó Abrió Los Pozos Que Abraham También Cabó Tú Sabes Por Qué Porque Él Tenía Una Palabra No Era La Tierra Era La Palabra Que Él Portaba Se Necesita Una Generación Que Reviva Lo Pasado Que Si La Gloria De Dios Se Manifestó En El 1990 Que La Manifieste En El 2024 Yo Pensaba Que Tú Iba A Decir Amén Se Necesita Una Generación Que Reviva Que Avive El Fuego Que Se Estaba Muriendo Y Tu Padre No Te Enseñaba Que En La Época En La Década De Los En La Década De No Se Llenaba Un Estadio Pero No Nada Sino Que Se Llenaba Un Estadio Y Descendía La Presencia De Dios Y No Corrían Esta Gente De Que Por No Corrían Bajo La Presencia De Dios Corrían Bajo La Unción Del Santo Entonces Necesitamos Que Vuelvan A Revivirse Esos Momentos Necesitamos Que Esos Estadios Vuelvan A Ser Invadido Y Impactado Por La Gloria De Dios Si Le Vas A Dar Ese A 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 Que Dios le habló Y a mí me impresionó Fue la Moabita Ruth Escucha esto Dios no le dijo a Noemí Que saliera de Israel Israel aún más seguía Y dice que Noemí con su esposo Y sus dos hijos salieron de Israel Pero Dios no le dijo que salieran de Israel Está bien, escucha esto Cuando salen La palabra me registra Que cuando ella salió Llegó a Moab Y el proceso Que estaba en Israel Le fue a caer allá a Moab Te estoy diciendo Si tú no pasaste el proceso en Pekín Te vas a caer en Madrid de España I'm sorry Porque los procesos no se les huya Los procesos se pasan Ay, 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 ay Mediante tú cambia Y dice la palabra Que cuando llegó Esta mujer a Moab Los hijos se casaron Y Todos más felices Hasta que se le murió el papá Pero tiene los hijos Está bien Pero se le murieron los dos hijos Y los perdió Todo Dice la palabra Que cuando ella ve esto Ella dice bueno Lo perdí todo Donde yo estaba bien Lo perdí todo Entonces déjame volver a mi nido De donde yo salí Y le dice a Ruth Pero Ruth Le dice a Orpa Una nuera de la de ella Y le dice vete Con tu tierra A los de tu tierra Me fortifica Y esta mujer Como sabía que ya no le iba a sacar nada A la pobre señora Si Que ya el hijo Por aquella dio rodillas El hijo por aquella peleó Y cogió a June Y se fue para el monte Se murió Se fue de nuevo Al lugar donde ella estaba Porque eso es así Cuando ella sale La palabra me registra Que ella Le dice esto mismo a Ruth Pero Esperando la misma reacción Que hizo Orpa Todo para el que está Y dile yo no soy de eso Todo para el que está Y dile yo no soy de eso Vino delante de Ruth A esperar la misma respuesta Y le dice no A donde tú vayas Yo iré A donde tú te muevas Yo me voy a mover contigo Cuando salió La palabra me registra Que cuando ella llegó A Israel Se sentía tan mala Pobre Que dijo Llámeme mar Porque he tenido Mucha angustia Y dice Que ahora la tierra Que estaba en sequía Ahora estaba prosperando Que era lo que faltaba Era que lloviera Y ahora está lloviendo Entonces Si no llueve No hay trigo Y si no hay trigo No hay harina Y si no hay harina No hay bizcocho Alaba la gloria de papá Sencillo como eso Entonces Ahora Todo está floreciendo La panadería Están vendiendo El bravo Ya tiene harina Y todo está feliz Y contento Entonces Llegó Noemí Endeudada Por no pasarle Su proceso a Dios Ahí Tú pones que estás A tu lado Y diles Como pones a cara Y diles Evítatelo Tú pones que estás Y diles Evíteselo Entonces Dice la palabra Que cuando Llega Noemí Dice que ahora La bendición Que estaba para Noemí Ahora le cayó a Ruth ¿Tú sabes por qué Le cayó a Ruth? Porque Ruth Se movió bajo Una cobertura Ay, ay, ay Se movió Bajo una cobertura Y esa cobertura Le proporcionó Bendición Entonces Llegó Ruth Una mujer Trabajadora Sí Porque Dios Le dio una palabra Dios te dio una palabra De que te va a bendecir Y tú lo primero Que haces Que prende el Netflix Lo primero Lo primero Que tú haces Que prende el HBO Mi alma Adora La gloria de Dios Entonces Tú para que Dile Muévete Porque la palabra Se va a cumplir Cuando tú Te muevas Cuando tú Te dispuesto A que la palabra Se cumpla Y dice la palabra Que cuando llegó Ruth Dice que se casó Tuvo hijo Tuvo bendición Se llenó De economía Y la palabra Me dice Que cuando ella Eso, eso Por moverse Bajo la cobertura Entonces Acá se movió Y terminó En derrota Noemí Se movió Y terminó En deshonra Pero la sunamita Se movió Bajo una palabra Y tuvo bendición No solamente Para ella Sino para su esposo Y el hijo Que Dios Le resucitó Yo vengo A contarle Una palabra A esta iglesia Y a decirle Que lo que Te ha faltado Cuando tú Te muevas Bajo la cobertura De Dios Eso que te faltaba Ahora te va A sobrar Ahora se va A llenar Tú para el que Te aturó Y dile Si te mueves Bajo la cobertura Vas a recibir Bendición Y termino Con esto Dice la palabra Que Moisés Había algo En Moisés Cuando Moisés Sale de Egipto Con el pueblo Dice que Lo primero Que Dios mira Y dice No puedo Llevarme A Israel Por la autopista Normal Porque si llega La autopista Se va a encontrar Con los filisteos Y los filisteos Le van a hacer La guerra Y ellos Se van a devolver Mejor lo llevo Por el camino De los callejones Llega más tarde Pero no se devuelve Pues entonces Dice la palabra Que Israel Comenzó su rumbo Hacia la tierra Prometida Que Dios le dio Y lo primero Que Dios Le puso Al pueblo Pregúntame Que Seguridad Porque Dios No te va a mover De tu lugar Sin primeramente Darte una garantía De lo que Él va a hacer En tu vida Ay, 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 ay Todo para el que Está tu ley Dile Dios me movió Pero es seguro Que veré La mano de Dios Qué problema Qué problema Mira Seguimos acá Y dice la palabra Que cuando Él Y el pueblo Caminaba Dice que le puso Una columna De nube Para que Lo guiara Y le puso Una de fuego Para que Le alumbra Del camino Cuando tú Te mueves Bajo la cobertura De Dios Tú no vas a tener Ni que prender Una linterna Porque Dios Se va a propiciar De alguien Que te guíe En el Ay, ay, ay Yo pensaba Que tú Estabas recibiendo Yo vengo A soltarle A alguien Que aunque Este más Abatido Que aunque Este cansado Dios Y algo Que a mí Me impresionó Pregúntame Qué Pregúntame Qué Que Dios Le puso A ellos La de día Y la de noche Para que en ningún Momento Ellos se detuvieran Dios Dios te puso Ese armamento Para que No te Detengas Tú para el Que está A tu lado Y dile No te Detengas Tú para el Que está A tu lado Y dile No te Detengas Y algo Que dice Que subieron De Egipto Almado De la tierra De cautiverio De la tierra De esclavitud De la tierra Que no De la tierra Que lo machacaban De la tierra Que lo latigaban De esa tierra Salieron ellos Bendecidos De esa tierra Ellos salieron Almados De la tierra En que tú Pasaste el proceso Vas a salir Armado Y vas a salir Bendecidos Habrá llegado Aquí todavía Son Ramakai Maténdolo Sin Ramakai Cuidado Que no se está Mentirando Matué Satuí Ay Los demonios Están corriendo Matué Satuí Cuidado Atrás Matué Satuí Ay Ujera Pendiente Repra Prapra Prap Sí Repcho Humalai Satuí Hay gente Que están recibiendo Y Dios Te está diciendo Te estoy armando Ese proceso No es enbalde Te estoy armando Te estoy diciendo Que eso Te está a punto De espiritualizar Acá Sama Quédate así Parado Y dice la palabra Que ellos Tomaron consigo Los restos De José Porque él Porque él Le dijo Dios Lo va a hacer Moverse De aquí Hay gente Tú tal vez Tienes gente Que te critica Tú tal vez Tienes gente Que te murmuren Pero hay unos locos Pero hay unos locos Que se van a levantar Profetizate Lo que Dios Dijo Que iba a hacer En tu vida Satuí Satuí Ay Lepatúe Lepatúe Y te estoy diciendo Hay gente Que hoy Hoy La enfermedad El problema El proceso Que te está atacando Ay Vas a salir Con la cabeza De los Vas a salir Con la armadura Necesaria Ningún principal Ni arma Hay demonios Que van a correr El demonio De miseria Que a ti Te estaba atacando Ya no te ataca Más Satuí El demonio Que te estaba Haciendo guerra Ya no te va A atacar más Porque yo Alguien Que está peleando Ay Parecido Ha caído Y el infierno Ha venido Que podrá Y es que Ningún principado Protesta De mi arma Por ¿Quién podrá ¿Quién No habría Evadecido Ha caído El enemigo ¿Quién podrá ¿Quién podrá Y empoderá Y ningún Príncipe Ay Te estoy diciendo Que esta generación Va a ser impactada Por el poder de Dios ¿Quién? 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 Y el que no Prevale Y ha caído Escucha esto Levanta tu mano Con esto Con esto Comienzo a ministrar Dios Los israelitas Ay Pero alguien Tiene que Como que Cuadrase Ponese En pie De guerra Dice la palabra Que los israelitas Están Al lado Del Del mar rojo Y dice Que al ver El mar rojo Ellos se detuvieron Pero tienen El ejército De los egipcios Atrás de ellos Cuando ellos Ven esto Ellos dijeron Bueno Hasta aquí Llegamos En que funerario Que nos van a enterrar En que es Que nos van a Y ya el diablo Estaba cantando Victoria El diablo Ya se está riendo Tu padre Que está Tu ley Dile Que no Cante Victoria El diablo Ya está Cantando Victoria A que Tú Te vas A caer Pero Dice La palabra Que Dios Le dice A Moisés Pero Porque Tú Te detuviste Acaso La prueba Mayor Que yo Dios Te está Diciendo Que no Te detengas Que aunque La prueba Sea grande Alguien Y los locos De Buena Nueva ¿Dónde Que están? Los locos De Tainzoma Atuenda La vacanda Te estoy diciendo Que se metió Papá aquí Se metió Papá Se metió León Y tú ¿Y tú sabes Lo que pasó? Pregúntame ¿Qué pasó? Pregúntame ¿Qué pasó? Que Dios Le dijo Ahora Ahora El que te guía Es el que va A pelear Por ti Ahora La columna La columna De nube Que estaba Delante Del pueblo Para guiarlos Ahora La columna De nube Se puso En medio De atrás Ahora La que iba Alante Se puso Atrás Para el que Estaba guiando Ahora También Iba a defender A su pueblo Bueno Bueno La nube Se puso Atrás Y dice Que los Egipcios Se pararon Porque la nube Estaba atrás De ellos Te estoy diciendo El mismo Dios Que te dio La palabra Para salir Es el mismo Que te va A defender Cuando venga Tu prueba Te estoy diciendo El mismo Dios Que te dijo Sal De tu tierra Y de tu Parentera Es el mismo Que va a buscar Ocasión Para recibirte En medio De los Egipcios Matua Ayse Levanta tu mano Y recibe Esta palabra Los Egipcios Que tú Dejaste Dios Le da esta palabra A los Israelitas Y le dice Los Egipcios Que tú Mataste En Egipcio Ahora tú No lo vas A volver A ver El proceso Que te hizo La guerra Ahora tú No lo vas A volver A ver Los demonios Que tuvieron Atacar a tu familia Ahora ya No la van A atacar Mato Ay 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 Pero es que Lo que está pasando Te estoy diciendo Que Dios Se metió Y dijo Yo Voy a Defenderte En medio De tu tribulación Levanta tu mano Los ángeles Se están Compasiendo En ningún En ningún Prense Ni la No va Sin Ay 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 ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? Y no prevalecido Ha caído el enemigo Y el viento Y no prevalecido ¿Quién podrá? ¿Quién podrá? El santo montado en su caballo Hablando con manas Te estoy diciendo Que vamos a guerra Que estamos hoy Que los demonios Que a ti te estaban atacando Vamos a echarle la cabeza hoy Los demonios aquí Que te estaban haciendo la guerra Vamos a echarle la cabeza Ay el Goliat que te estaba enfrentando Le vamos a echarle la cabeza Con su muy espada Ay Con lo mismo que el uso para herirte Es con lo mismo que Dios va a utilizar Para sacarte del bros ¿Dónde que estás la loca? Día que Si tú siempre corre Corre Si siempre brinca Brinca Que la presencia de Dios No se encierra en una iglesia Y entra Rey de Gloria Ven Y entra Rey de Gloria Ven Y entra rey de gloria, 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 ven El santo Sano en su caballo blanco Comanda El ejército del cielo de antes Se está peleando una batalla a tu favor Yo estoy viendo gente como hoy tienen espada Te estoy diciendo, hay un lío fuerte, cuidado atrás Hay gente que hoy van a agarrar su espada No importa que tú no fuiste a la No importa que tú fuiste a la almada Aquí somos locos en el espíritu Soma Los demonios que a ti te estaban haciendo guerra Te estoy diciendo, mira, 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 mira Me estoy diciendo hoy la mochada Cuidado con esa mujer que está esperando un pleito El santo Montado en su caballo blanco Comanda El ejército del cielo de ángeles Y el de ángeles El santo Y el santo Montado en su caballo blanco Comanda El ejército del cielo de ángeles Busca en los listones rojos Busca en la bandera dorada Que entró el rey de gloria Azúcar Ay, ay, ay Ay, habrá un paso que llegó Diosa Wow Y habrá un paso que llegó Jehová Y habrá un paso que llegó Papa Y habrá un paso que llegó Jehová Y habrá un paso Y habrá un paso Y los demonios que recojan que llegó Jehová Los principados que azotaban tu casa Van a tener que Pastor Pastor, pastor suba Que hay una voz Pero ahora Rebrásar a la valle Sobre valle Y eh Aleluya, aleluya Cuánto ha dado un aplauso a Dios Por esta palabra Llegó el momento del milagro Todo el que vino enfermo Venga que vamos a orar por ustedes Pase adelante Pase adelante Entra rey de gloria Ven Entra rey de gloria Ven Entra rey de gloria Ven Declárelo Cántelo Y entra rey de gloria Ven Entra rey de gloria Ven Y entra rey de gloria Ven Y entra rey de gloria Ven el rey se puso de pie 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 el rey el rey el rey el rey se puso de pie 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 venga todo el que vino enfermo Los ángeles llegaron Y los ángeles llegaron ¿Dónde están los que le creen a Dios hoy aquí? Los ángeles llegaron Los que pasaron enfermos que le creen a Dios La Biblia dice Y al que cree Todo le es posible Para que usted reciba un milagro Solo tiene que creer Solo tiene que Creer Al que cree Todo le es posible Así que vamos a orar por ustedes Nos vamos a unir a su fe Y por su fe Por su fe Aleluya Por su fe Será hecho Si acabó Satanás Si acabó Satanás Aleluya Todo el que vino por un milagro Levante las manos Y declare desde ya Me voy a llevar el milagro Me voy a llevar el milagro Declare eso Si acabó Satanás Dígame voy a llevar el milagro Declare Hable 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 Que la palabra tiene poder Habla Mírame Dios te va a sanar hoy Tú no tienes que llorar Solo tienes que creer Mírame Lo que mueve a Dios No son las lágrimas Es la fe En mi casa Hoy se acabó Lo que mueve a Dios No son las lágrimas Es la fe Si tú tienes fe Dios te va a sanar ¿Con qué tú viniste hoy? ¿Qué tú tienes? Dos cotillas rotas Y no te pueden operar El médico no te puede operar Pero el médico de los médicos sí ¿Cuántos creen que Dios puede operar Esa costilla? Vale Le vamos a empezar a tocar Usted quédese ahí Déjenme guiar según el espíritu No mueve ¿No verdad? Lo importante aquí No es que se le ponga la mano De primero Lo importante es que Dios lo sane Tenemos que dejarnos guiar Por el espíritu ¿Amén? ¿Con qué tú viniste? Porque Dios te va a sanar hoy ¿Con qué tú viniste? Háblame ¿Eh? No, no ¿Con qué viniste? ¿Qué problema? Descontrol emocional Por tú lo que necesitas Es liberación Tú no puedes estar deprimida Tan joven Ese espíritu de depresión Te va a tener que soltar ¿Cuántos creen que Dios La va a liberar ahora? Sí Toda depresión Levanta la mano Vamos a empezar contigo Te suelta ahora Toda depresión Espíritu de depresión Suéltala Suéltala Ahí está Míralo ahí Suéltala Suéltala Se va la depresión Ahí está Se va la enfermedad Se libre Tócalo 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 Se va la enfermedad Tiene que hice Tiene que hice Tiene que hice Se va Se va Diga conmigo Espíritu de depresión Suéltala ahora Dile sal Por su boca Ahora Sal Y sal Ahora Sal Toma Ponte la mano Donde tú tienes Las costillas rotas Póntela tú misma Entienda la mano Para acá Oramos por estas costillas Señor Te pedimos que las selles Poder de Dios Te está tocando ahora Ahora mismo Huesos Sellense Sellense Los huesos Ahora Huesos Como ese Quien le habló A los huesos Y cada hueso Se unió Con su hueso Hablo ahora mismo Para que los huesos Se sellen Para que los huesos Se empaten Todo lo que se rompió Todo lo que se desvió Dios lo endereza Ahora 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 Dolor suéltala Inflamación Suéltala No te vayas Quédate ahí mismo Mi alma Por acá Pablo Pablo me uno a tu fe Toma ¿Cuál es la pierna? ¿Cuál es la pierna? Levántate Si puedes Un poco Y úntate Úntate aceite Ahí Úntate aceite En ella Úntate ese aceite La iglesia La iglesia extienda la mano Para acá sobre él Padre le hablamos Esta pierna Otoporosis Ahora mismo Astrosis Todo problema Todo problema en sus huesos En su cadera Ahora Declaro el poder del Espíritu Santo Ahora el poder del Espíritu Santo Empieza a sanar los huesos Empieza a sanar los huesos Otoporosis En el nombre de Jesús Así es En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre Gracias Fuera Empieza a mover la pierna Empieza a moverla Empieza a hacerle ejercicio Ahí Empieza a hacerle ejercicio Gracias Empieza a moverla Empieza a moverla Levanta las manos Maite La mano de Dios Está sobre ti La mano de Dios Está sobre ti Toda tristeza Todo lo que te quita el gozo Todo lo que te quita la alegría Ahora mismo Declaro 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 Sanidad Declaro Sanidad Lo declara Declaro el poder del Espíritu Santo El poder de Dios Está sobre ti Dios te está cubriendo Dios te está cubriendo Dios te está cubriendo La mano de Dios Está sobre ti Lo que estás sintiendo Se llama el Espíritu Santo Lo que estás sintiendo ahora Se llama el Espíritu Santo Mi alma Y tercera iglesia Levanta tu mano Intercede No ha prevalecido Ha caído el enemigo Todo el que le oí que decía Y no se vaya Y el infierno Se va Sana por el poder de la palabra Se sana ahora mismo Ahora Toda enfermedad te suelta Todo dolor te suelta Toda inflación te suelta Ahí está Y poder ver Me da Ahí está Se va El fuego de Dios Se va Ahora Y en este lugar Hay los vivientos Ahí está el fuego sobre ti Sanándote Recibe el milagro Y recibelo Recibelo Ahora Y en este lugar Dios te está sanando Te está sanando Dije que te está sanando Dios te está sanando Ve acá varón Con que tú viniste Mírame Con que viniste Yo no doblas las piernas Trae aceite Úntale en esa pierna ¿Tú crees que Dios te puede sanar ese dolor? ¿Seguro? ¿Tú eres creyente ya? Levanta la mano Dolor suéltala Ahora Suelta esa pierna En el nombre de Jesús Por el poder de la palabra En el nombre de Jesús Nos unimos ahora mismo Se incorpora Se incorpora Ahora Ahora Recibe el milagro Ahora Ahí está sanando Dios Ahí está Dios sanando Ahí está Dios sanando Ahí está sanando Ahí está sanando Ahora El problema se va El problema se va Empieza a moverla Empieza a moverla Empieza a moverla Con que usted vino mamá Que tiene ¿Eh? Problema en la veiga Levante las manos Levante las manos Ya Dios sabe Que usted trajo eso Solo Ya solo Levante las manos Al cielo Que de ahí es que viene Su milagro Veiga Ordenate en su lugar Ahora Vuelve a su lugar Todo problema Dios toporos Y en tus huesos Se sana Ahora mismo Espíritu de enfermedad Suelta esta mujer Ahora Ahora Declaro el fuego Sanador Sobre ti Todo dolor Fuera Suéltala En el nombre De Jesús De Nazaret Por tus chagas Por tus chagas Padre Por tus chagas Mire Empieza a mover Las piernas Mamá Empieza a moverla Empieza a mover Las piernas Muévela Muévela Marta 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 Dile gracias Señor Por sanarme Empieza a decirle Gracias por sanarme Dile gracias Por sanarme Gracias por sanarme ¿Qué tiene ella? ¿Qué es lo que tiene? ¿Pero qué tiene? Solo dime varón Porque no puedo escuchar Ah pero tú ni sabías Lo que ella tenía Levanta las manos ¿Tú qué tienes? ¿Qué tiene? La presión Padre en el nombre De Jesús de Nazaret Se ordena Ordenamos que la presión Se normalice En esta joven Se normaliza Ordenamos a esta mujer Que sea sanada De la presión Problema cardíaco Suéltala Suéltala En el nombre de Jesús Ahora Por tu chaga Señor Declaramos que se sana Ahora Se sana Vas a hacer Lo que no podías hacer No podía tener hijo Ella está llamando Desde España ¿Cuánto creen Que Dios puede hacer Ese milagro? Tócate el vientre Ahí donde estás Tócate el vientre Padre enviamos la palabra Para ti no hay distancia En el nombre de Jesús De Nazaret Profetizo por tus chagas Profetizo en tu nombre Que su útero Hoy queda sano Que toda esterilidad Se seca Ahora mismo Por tu chaga Enviamos la palabra Profetizo Señor Que el año entrante Abrazará a una criatura En sus brazos Por el poder De tu nombre Profetizo este milagro En el nombre De Jesús De Nazaret Gracias Padre Gracias Señor ¿Con qué usted vino? ¿Con qué viniste? ¿Qué tiene? Problema en los pulmones Tócale la espalda Está bien Está bien ¿Una? Gracias Padre Hablamos a sus pulmones Problema pulmonal Suelta este hombre Inflamación en los pulmones Suéltalo Ahora en el nombre De Jesús Por tus chagas Profetizo sanidad En este hombre Todo problema Depresión ahora Toda depresión Lo suelta Todo problema De insonio Lo suelta Toda enfermedad Lo deja Libre en el nombre De Jesús Padre Para tu gloria Para tu honra Gracias Padre ¿Por qué pasaste? ¿Qué tiene? Padre en el nombre De Jesús Oramos por su Visión Ahora Ordenamos que se aclare En la vista Ahora En el nombre de Jesús Problema de miopía Catarata Claucoma Toda inflamación En sus ojos Ahora mismo Vista Aclárate Ahora Vista Aclárate Ahora En el nombre de Jesús Ahora En el nombre de Jesús Sanidad Fuera toda infección Ahora Fuera toda enfermedad En el nombre de Jesús De Nazaret Está saliendo Gracias Padre Gracias Padre Gracias Señor ¿Usted qué tiene? ¿Qué tiene? Solo dígame ¿Qué tiene? Los riñones Riñones Gracias Está bien Está bien Padre Gracias por sanar Estos riñones Reprendo toda infección Toda inflamación En sus riñones Ahora mismo Declaro sanidad En ella Por tus chagas En el nombre de Jesús Gracias por sanar Este brazo Espíritu Santo Sana su cuerpo Ahora Huesos Se han sanado Inflamación En el hombro Suelta ese brazo Ahora dolor Fuera en el nombre De Jesús Ahora Declaro Señor Que en tu nombre Ese brazo Lo va a poder mover Lo va a poder alzar Sin dolencia Bájelo y súbalo El brazo Bájelo y súbalo No tenga miedo Bájalo y súbelo Bájalo y súbelo Bájalo y súbelo Y dile gracias Padre Dile gracias Padre Tú vas a testificar ahora Ese milagro Quédate ahí Gracias Padre Por sanar a esta joven Ponte la mano En la garganta En el nombre De Jesús Tiroide Te hablo En su nombre Por el poder De Jesucristo Ordeno que la tiroides Se seque ahora Se seca ahora Desaparece ahora Tiroide Suéltale en el nombre De Jesús Ahora Ordeno que sus hormonas Se normalicen Oh Gloria a Dios Quien más falta Por orar Por sanidad Quien más falta Con que tú viniste Gracias Padre En el nombre de Jesús Extienda la mano Sobre este joven Reprendo todo dolor Toda inflamación En su hombro Todo dolor En su hombro Ahora mismo Ordeno ahora mismo Que este dolor Te suelte Ahora En el nombre de Jesús Se sano ahora 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 Por tu chaga Padre Para tu gloria Gracias por sanarlo Empieza a dar gracia Padre Pido que sane Esta mujer En el nombre de Jesús Reprendo todo dolor Reprendo toda enfermedad Ahora mismo Toda enfermedad Fuera de este cuerpo Fuera de esta mujer Ahora Se libre en el nombre de Jesús Se libre en el nombre de Jesús Dolor Vete En el nombre de Jesús Padre Plastifique Samuela Todo dolor se va de tu boca Ahora Ordeno a la dentadura No se vaya Todo el que le ore Quédese ahí Quédese ahí Gracias por sanar esta joven Gracias Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Padre Gracias por sanar Su hombro Toda deviación Toda deviación Padre Oh Señor Te ruego que lo sane ahora Te ruego que sane su hombro En el nombre de Jesús Por tu chaga Padre Por tu chaga Empieza a dar gracia 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 Préstame Préstame la mano Quítate de aquí Quítate de aquí Préstame la mano Gracias Padre Gracias Señor Dolor suéltalo Dolor suéltalo Ahora Señor te pido que sus nervios El milagro Se han normalizado En el milagro Te pido que la inflamación Desaparezca Ahora Fuego de Dios Entra a sus huesos 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 Fuego de Dios en el nombre de Jesús de Nazaret por tus chagas Señor por tus chagas, por tus chagas por tus chagas, gracias Padre que tú tienes, que tienes en el nombre de Jesús pónmele aceite a ella no te vayas varón, quédate ahí haciendo el ejercicio ponte tú misma, tú misma ponte aceite ahí no se vayan los que oren que vamos a hacer algo ahora Padre gracias por sanar a esta joven huesos, sueltenla ahora dolor en los huesos sueltenla ahora suéltale en el nombre de Jesús declaro esa sanidad ahora declaro que vas a hacer lo que no podías hacer con este brazo declaro que en el nombre de Jesús lo que no podías hacer lo vas a hacer ahora en el nombre de Jesús de Nazaret con que tú viniste, con que levanta las manos no te vayas, no te vayas quédate ahí cuánto extiendes la mano sobre este joven todo espíritu que atormente esta vida espíritu de tormento te damos una orden te damos una orden suéltalo suéltalo por el poder de Jesucristo declaro cambio en su mente declaro cambio en su alma declaramos cambio ahora declaro una transfusión transformación ahora Espíritu Santo gracias por liberar este joven gracias por liberarlo gracias por romper las cadenas gracias por romper el yugo del diablo declaramos liberación sobre él declaro liberación sobre él declaro liberación sobre él alguien de gracia a Dios por este joven quédate ahí, quédate ahí Darío ven que quiero orar por ti antes de irte ¿qué tú tienes? ¿qué tienes? gracias Padre declaro sanidad sobre este hombre dolor en los ojos falta de visión se sano en el nombre de Jesús ahora ordeno a tu vista que se normalice que el nombre de Jesús venas a ver por tus chaves por tus chaves quédate ahí ¿cuál es la piel? wow sabe sabe padre te pedimos restauración en la piel en el nombre de Jesús padre te pido que cree piel Señor te pido Dios que cree tejidos ahora ahora mismo le hablo a la carne como habló Ezequiel como habló a la carne Ezequiel le hablo a esta carne en el nombre de Jesús ordeno que a este hueso le crezca carne le crezca piel ahora en el nombre de Jesús compenemos llévate el dolor Espíritu Santo la inflamación llévatela en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús todo el que vino enfermo venga acá venga acá otra vez venga acá venga acá de nuevo ¿con qué tú viniste? ¿con qué viniste? levanta tu mano ponte las dos manos atrás hablo a tu riñón en el nombre de Jesús por el poder de la palabra dolor de riñones suéltala suéltale en el nombre de Jesús ahora ahora en el nombre de Jesús gracias papá gracias 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 por sanar esta mujer Dios quédate ahí quédate ahí gracias por sanarla todo el que vino enfermo venga otra vez vuelva aquí vuelva aquí vuelva aquí vuelva aquí vuelva aquí quiero que declare esta palabra conmigo dígale gracias Señor vamos pero hágalo con fe dígale gracias Señor fuerte fuerte gracias Señor por sanarme en la cruz del Calvario por tus llagas yo declaro mi milagro vamos declare por tus llagas declaro mi milagro y diga enfermedad fuerte enfermedad abandona mi cuerpo en el nombre de Jesús te doy una orden te doy una orden te doy una orden dígale suéltame por las llagas de Jesús y declare gracias Señor porque me sanaste por tus llagas fui sanado dígale por tus llagas fui sanado y en esa palabra diga en esa palabra yo recibo mi milagro declare esto voy a hacer vamos fuerte voy a hacer lo que no podía hacer porque el milagro hecho está hecho está era pasada dale un aplauso a Dios fuerte ahora ahora dale un aplauso a Dios fuerte ahora dale un aplauso a Dios fuerte quédese ahí mire la Biblia dice que la fe sin obra es muerta así es usted sabe que vamos a hacer ahora lo que no podías hacer si usted no podía doblarse lo que no podían doblarse quiero que se doble ahora quiero que se doble ahora lo que no se podían doblar doblese y si no podía mover el brazo muévalo 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 tenga fe porque si usted no lo hace si usted no podía mover el pie muévalo muévalo muévete muévete que tú no podías hacer mamá bájate 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 hazlo de nuevo míreme antes usted se podía doblar así no le servía míreme míreme usted antes no podía hacer eso no verdad me daba abriga hacerlo hágalo para que usted vea que Jesús la sanó ahora mismo hágalo suba hágalo qué pasa míreme mamá espérese espérese déjeme preguntarle porque sentí que Dios te sanó escúcheme cuando te bajaste te dolió me molestaba demasiado la cintura no me servía le molestaba pero es ahora que estamos estamos en el presente míreme mamá eso le molestaba eso es pasado pero yo le pregunto ahora cuando usted se bajó qué pasó no, no no me siento nada alguien aplauda a Dios por ella me molestaba esto es pasado es ahora que quiero que me diga Dios mío míreme tú crees en los milagros si tú te apretabas te dolía tú no podías levantar el brazo atiéndame aquí hermano porque yo siento un milagro en ella cuál brazo tú no podías levantar no, no yo siendo usted aplaudiera como se aplaude un rey mire yo siendo usted daría gloria a Dios por esta mujer yo estoy sintiendo el poder fuerte de Dios sobre ella siento un fuego fuerte fuerte pómele el micrófono varón pómele el micrófono tú no lo podías levantar así ese brazo no bájalo bájalo súbelo de nuevo bájalo súbelo de nuevo bájalo súbelo de nuevo Dios mío ay 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 alguien alabe a Dios por ella alguien puede dar gloria a Dios por ella y escúchame a ti no va a haber que ponerte nada en la cadera tú sabes como yo te estoy viendo abajándote yo siento a Dios fuerte sobre ti tú sabes porque Dios está haciendo eso contigo porque él me dijo que viniera él te dijo que viniera él fue que te trajo porque tiene un llamado especial contigo el diablo ha intentado matarte varias veces pero no ha podido tú sabes porque no ha podido porque hay una cobertura sobre ti y esto que te pasó era para que tú estuvieras enterrada me dice el Señor pero la mano de Dios estuvo sobre esta Dios mío donde están los que alaban a Dios hoy por ella el diablo no pudo matarla la mano de Dios el Señor te dice eres mi hija te amo alguien aplauda a Dios por ella alguien aplauda a Dios por ella cuál era la que tenía problemas en los riñones aquí de ustedes cuál fue míreme siento el poder de Dios sobre ti tú crees en los milagros seguro que crees en los milagros sin dudar si tú te doblaba te dolía antes y para respirar y para respirar vamos a empezar con la respiración respira bota alo de nuevo porque se te están saliendo las lágrimas estoy diciendo que el poder de Dios está sobre ella mira lo que está haciendo Dios con ella mira lo que está haciendo al aire que los pulmones se te están limpiando y ese dolor no se te va no volverá no volverá me dice el Señor ella está llorando pero yo sé que una lágrima de gratitud ella no está llorando de dolor no no ella no está llorando porque le está doliendo ella está llorando porque el poder de Dios le está tocando y ella sabe lo que está sintiendo ahora alguien puede dar gloria a Dios por ella donde está lo que dan gloria al Rey de Reyes por esta mujer mírame ahora si tú no podías doblar dóblate dóblate mira lo que hace Dios vuelve a dóblarte vuélvate vuélvete a doblar donde están los que alaban a Dios por ella donde están yo siendo usted daría mi mejor aplauso al Rey de Reyes cuál es tu nombre cuál es tu nombre Jacqueline de Jesús perdón Jacqueline de Jesús Jacqueline de Jesús si tú te bajabas si te dolía y qué pasó cuando te bajaste ahora nada sentí dime no me duele díceselo a ellos otra vez que no no me duele donde están los que dan gloria a Dios por este milagro el Rey de Reyes está aquí acaba de llevarse ese problema acaba de llevarse esa enfermedad alguien puede dar gloria a Dios a lo que no podías hacer tú que estabas ahí a lo que no podía hacer ven acá ven acá mira este otro milagro mira este otro milagro con qué usted vino hermana con qué usted vino con un fuerte dolor en mi brazo derecho un dolor en el brazo derecho y qué no podía hacer que lo haga ahora yo vine yo vine él me ataca mucho de noche cuando me acuesto de día es raro que me duela pero hoy antes de venir a la iglesia me dolía demasiado antes de venir a la iglesia te dolía mucho y mis dedos estaban acalambrados los dedos los tenía acalambrados cuando te oré los tenía acalambrados yo tenía mi brazo mal antes de usted orarme y el calambre qué pasó dale así a los dedos dale así se fue el calambre espérate para que no te vaya a dar muévelo ahora haz lo que no podía hacer tú no podías hacer eso con ese brazo aplaude hermano por favor yo siento usted celebrar ese milagro viniste con el brazo acalambrado no podía mover los dedos te dolían mucho y qué tiempo tenía con ese problema más de dos semanas más de dos semanas y tú dices que te atacaba de noche sí pero ahora no te va a atacar ni de noche ni de día ni tampoco de día quién me dice amén eso yo neutralizo ese dolor y lo envío al infierno en el nombre de Jesús no te va a atacar más porque Cristo acaba de sanarte alguien que lo crea denle un aplauso a Dios por ella vamos denle un aplauso a Dios por ella Dios es bueno Dios es bueno cuánto dicen Dios es bueno cuánto dicen Dios es bueno cuánto más dicen Dios es bueno tú no podías doblarla ven acá varón yo te dije que Dios te iba a sanar hoy yo te lo dije que si venía Dios te iba a sanar ven acá qué fue lo que te pasó en la pierna enséñale a ellos me quemé con una harina y cuando viniste qué sentías no podía listar de pie dale así ay Dios mío dónde están los que alaban a Dios no podía no podía hacerle así te dolía pasaste el culto sentado no podía pararme y ahora mira corre para allá corre para allá corre para allá dónde están los que alaban a Dios por este milagro wow dónde están los que alaban a Dios por este milagro era más ayana mamá mire usted se tiene mire yo tengo una fe activa hoy tengo una fe loca yo nada más estoy buscando a alguien que le crea a Dios y cuando te mire sentí que si tú lo crees Dios te va a sanar ese brazo la que sanó esa hermana que está allí es el mismo que está aquí préstame tu brazo derecho tú dices que ese brazo te dolía qué tiempo hace que te dolía hace mucho tiempo que yo me yo me he caído de ese lado y no he ido a los médicos te ha caído y no puedo ni ay me estoy peinando y tengo que dejar de peinar que se me cansa y un calambre en la mano un calambre ella tenía calambre también yo estoy hablándole a esos huesos y estoy hablándole a esos nervios y estoy declarando que ese brazo recibe sanidad ahora fuego de Dios fuego de Dios mira empiece haga así hágale tú dices que tenía los dedos acalambrados muévalo otra vez muévalo qué pasa con el calambre no lo siento no lo siente el calambre ay Dios mío no 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 dónde están los que alaban a Dios los que alaban a Dios de verdad dónde están es el Dios que estamos predicando pero mire antes de terminar yo quisiera orar por alguien por salvación alguien que me diga pastor ore por salvación quién me levanta la mano para orar por salvación vamos al primer valiente dale un aplauso a Dios por él ven 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 otra que levanta la mano que quiera a Cristo otra que levanta la mano usted también gloria a Dios dale un aplauso a Dios por la hermana Maite que también quiere a Cristo quién más quién más me dice otro más dale un aplauso ah Dios mío pero dónde está la gente que alaba a Dios aquí quién más me dice pastor ore por mí wow su esposo también quiere al rey de reyes dónde están los que alaban a Dios los que celebran los que celebran uno más uno más que me diga pastor yo quiero a Cristo uno más uno más uno más ven 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 siento que hay una vida más una vida más aparte de ti una vida más alguien más que me diga pastor ore por mí por salvación usted también quiere a Jesús venga póngase aquí adelante y usted doña lo quiere también con el brazo con el brazo que Dios acaba de sanarte levántalo levántalo ay Dios mío ay 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 bájalo de nuevo bájalo súbelo bájalo sub bájalo ay Dios mío la que no podía subir el brazo mira lo que Dios acaba de hacer con ella ay mira lo que Dios le está haciendo mire ellos no saben lo que está pasando cuando tú lo subiste y lo bajaste ¿qué pasaba? oh sentí algo ¿sentiste algo? algo bueno algo bueno y eso bueno ¿cómo se llama? levanten la mano ¿hay algo más? sí me siento una bola ahí ¿te siento una bola ahí? ajá ¿y no es suya esa bola? no ¿usted cree que el que le sanó el brazo le puede llevar esa bola de ahí? claro que sí declaro que esa bola desaparece que Dios te sorprende mañana vas a amanecer sin ella declaro que durante la noche se va a debaratar así te siento profetizar durante la noche esa bola se va a secar y cuando te despierte mañana no la vas a encontrar porque el poder de Dios la va a estirpar es que el nombre de Jesús levanten las manos todo ahora todo el que pasó levanten la mano y diga esta oración conmigo diga esta oración conmigo por favor que se escuche Señor Jesús dígalo hermana Señor Jesús públicamente yo te acepto como mi Señor y mi Salvador dígale perdona mis pecados y límpiame con tu sangre recíbeme como tu hijo que hoy yo te recibo como mi padre inscribe mi nombre en el libro de la vida eterna y que jamás sea borrado amén y amén vamos a darle un aplauso a Dios por ello por favor déjenos tomar sus nombres para seguir orando por ustedes para anotarlo y seguir orando por ustedes amén todo el que vino levante ahora la mano que voy a orar para despedirlo levanten todas las manos los que están sentados y son tan amables póngase de pie un momentito levanten todas las manos y dígale gracias Señor dígale gracias por tu presencia dígale la gloria y la honra sea para ti dígale llévame a mi hogar con tu paz con tu cuidado y con tu protección en el nombre de Jesucristo amén y amén abrace a alguien salúdelo 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 salúdelo